El amor por el cultivo de café, yo creo que es innato en los colombianos. Es un símbolo de nuestra cultura y por sobre todo, es el reflejo de la pujanza de nuestro sector campesino. Mis hijos también me han acompañado cuando ha sido en las cosechas, han venido a ayudarme y preparar el café bien para poderlo vender. Esto viene desde hace muchos años porque nosotros siempre hemos sido agricultores. Mi papá tenía una finca en el norte de Nariño, entonces nos criamos con esa idea. El café es algo que le sale a uno del corazón, que le gusta, es algo muy rico. La importancia de la caficultura en Colombia. Hoy tenemos más de 540.000 familias que viven de este sector. El 60% de los departamentos colombianos son departamentos de café. El café es llevarlo bien seco, bien escogido, todo eso. Por eso dijo don Luis, este café está saliendo más bueno, y bien seco, bien escogido, todo eso. Comencé a abonar con Yara hace tres años aproximadamente, aquí. Nos ha ido muy bien, en la última abonada o hace dos abonadas, hicimos un análisis de otros abonos también y pusimos a Yara también. Nos dio mejor, mejor dicho, chequeamos en diferentes lotes. Entonces por eso seguimos abonando con Yara. Yo creo que la agricultura también es una actividad que nunca se deja de aprender. Y me he dado cuenta de que a través de Yara los rendimientos en el cultivo de café han sido mucho mejores. ¿Y qué decir de la calidad? Para la muestra un botón y es esta vez que pudimos obtener el tercer puesto con la tasa mejor pagada en el concurso de Yarea Champions, de lo cual estamos muy orgullosos. Gracias a Yara también, porque ellos, desde el abono que uno pone, es importantísimo para la planta. No parece que ha pasado ninguna cosecha. Podemos ver nuestros árboles siguen como si nada, listos para otra cosecha. Con la experiencia hemos adquirido cierto conocimiento en el tema. Hemos mejorado muchísimo también en el cultivo, en el mantenimiento, en la fertilización, que nos hemos valido de los conocimientos científicos de Yara. Y a su vez también en el conocimiento, en el proceso mismo del beneficio, que es en últimas también un factor determinante al momento de catapultar un poco mejor la calidad y a su vez el precio de nuestro café. Yo sí cuando entraba no pensaba que iba a salir allí entre en medio de los 10. Cuando recibí la noticia, la verdad, pues, muy sorprendido, muy halagado y, la verdad, lleno de orgullo de esa situación. Y lo primero que hice fue compartir la noticia con mi familia y no solo con ella, con todos y cada uno de mis trabajadores, porque quise hacerlos partícipes de ese gran logro. Cuando dijeron que nosotros estábamos entre los mejores de ahí, que teníamos, yo me sentí atrás, en el grupo de atrás, y alguien llegó y dijo, no, tú eres de los participantes, tienes que estar acá adelante, en las primeras mesas. Dije, ¿y esto cómo fue? Pues, ¿qué pasó? Que vino yo a salir del café. ¿Cuánto tiempo yo ya vendiendo café? Y después nos dijeron que éramos de los, empezaron a desclasificar y quedamos en los tres primeros. Y después fue la gran alegría cuando nos dieron primer puesto. La taza de oro es para Álvaro Francisco Santa Cruz. Yo sí recomiendo, pues, a los agricultores que cultiven más el café y se saque de calidad, que la región se dé a conocer como productores el mejor café y de alta calidad. Lo de la catación del café fue algo espectacular porque todo lo hacen en vivo delante de todos los participantes. Entonces, los catadores que son especialistas, los que vinieron eran unos catadores muy buenos, y empezaron a chequear su café, todos los cafés, y se dieron cuenta cuál es el mejor café. Eso es algo espectacular. Gracias a Café Occidente, la cooperativa, por darnos este marco, por acompañarnos en esto que ha sido un sueño. Hay más de un año, en esta mañana, hay más de un año de planeación. Hay mucho más de un año en poder lograr este escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!